Este hombre inició grabando a los tíos, recibió muchas críticas, incluso no tenía dinero Para comprarse una cámara profesional, batalló bastante bajo la lluvia y bajo el sol Pero años después, todo ese trabajo rendiría frutos agigantados Conozcan a Don Armando Sosa Matadamas, o también conocido como el Guarache Oaxaqueño El Ángel de las Montañas, ese hombre que tiene un gran corazón Y no todo fue miel sobre hojuelas En un inicio, el Guarache Oaxaqueño recibía críticas de manera muy injusta Varias personas atacaban el trabajo que realizaba Don Armando Sosa Pero eso sí, el tiempo le dio la razón Y afortunadamente, es más, la gente que lo quiere La gente que aprecia su trabajo Y hasta el día de hoy, Don Armando, el Guarache Oaxaqueño Está muy cerca de llegar a los 2 millones de suscriptores Y algo que hay que reconocerle, es que a pesar de todas las adversidades El Guarache logró cumplir su sueño Y qué mejor, que ver a esos tíos sonreír Porque en ocasiones, hasta la misma familia, abandonan a sus seres queridos Y la vida, afortunadamente, sigue premiando Sigue siendo buena, para Don Armando Sosa Pues le han llegado bastantes reconocimientos Hasta tiene su propio programa de radio Donde con mucho gusto, saluda a todas las personas Que le brindan una sonrisa Porque eso sí, hay que reconocerlo El Guarache Oaxaqueño Hace cosas muy bonitas Que en ocasiones, ni el mismo gobierno hace Por esos abuelitos, que están abandonados Y eso sí, es que varias personas han confesado Que el Guarache Oaxaqueño Una vez que llega a visitar a los tíos Sigue en contacto con ellos Se preocupa Les pregunta cómo están Porque el Guarache, antes de ser youtuber Es una persona honesta Y de buen corazón Tanto así, que actualmente No sólo de México Sino también De otras partes del mundo Le envían dinero Esas remesas Para que Don Armando Se las entregue A esas personas necesitadas Es decir Se ha ganado el máximo respeto Y sobre todo La confianza de las personas Y algo que hay que dejar bien en claro Es que aunque existan personas Que hablen mal Del Guarache Oaxaqueño Que hagan mal los comentarios Siempre habrá Más gente buena Apoyando a Don Armando Que con sacrificio Se ha ganado todo eso Se ha ganado todo eso Y sobre todo Las bendiciones Que en un futuro Sin duda alguna vendrán Y amigos ¿Desde qué ciudad? ¿O desde qué país? ¿Siguen a Don Armando Sosa? Dejen su opinión En los comentarios Y si este video Les gustó Por favor Suscríbanse a este canal Para que no se pierdan Los próximos videos Que sigan teniendo Un bonito día Les habló su amigo Videos que te gustan